Te preguntaba que si tú nos puedes dar una explicación de qué es eso de la caldeación, porque vi la entrevista que le hizo el gabo al pelusa y no me quedó claro. Ah, pues la caldeación, ¿as de cuándo? ¿Eh? La caldeación, haz de cuenta que cuando un hombre y una mujer, bueno, también ya puede ser de un hombre, con otro hombre o una mujer, con una mujer, se quieren mucho o se gustan, llega el momento donde comienzan a darse un besito, ¿no? Y después del besito viene el arrimón y después del arrimón, se hace así como que ya voy a meter mano. Eso es la caldeación. Cuando un buen hombre con una buena mujer, cuando un buen hombre con otro buen hombre o cuando una mujer con una buena mujer también se quieren, se da la caldeación. Caldeación. Momento, que la caldeación no quiere decir que ya es el delicioso, ¿no? No, 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 el delicioso ya es, ya es, se denomina como el encueramiento. El caldito, el caldito es el previo al encueramiento. Sí, sí, sí. El faje, el caldeo, exactamente, el caldeo es el faje. Ya vamos a antojar, así es. Exactamente es eso. Oye, amigos, ya estoy aquí. Perdónenme, se me acabó el tiempo del ciber. Deposité este otros 10 pesos. Dice Gerardo Gastón, qué feo que sos. Tú has de ser un pinche supermodelo. Oigan, al pinche guapo. No, no es cierto. No, en serio, se me apagó la hora del ciber. Llevan a cerrar el ciber y es que empezó a llover, entonces no sé si es eso. F en el Inter, dice. No, güey. El Vaticano, fue el Vaticano. Pasa el infinitum. Dice, ¿está granizando? No creo. No, no creo. Fue el Mephisto, dice. Paga el internet, dicen. Una disculpa, una disculpa, pero ya, espero que ya no se corte. Y ahora está raro, porque otras veces se corta y vuelve a... y regresa, pues. Los Fede, ¿te costó trabajo traer al Pelusa de regreso? Por cierto, muy rifado, dice Icar. No, este... Sí, Gabo un día me habló. Bueno, desde hace como dos meses. Me dijo Gabo, oye, quiero hacer este algo así con el Pelusa. Primero contigo, luego con el Pelusa. Ah, ok. Pero, ¿cómo? No, pues así, así me platicó más o menos la idea. Sí, tú dime qué día voy y le caigo a tu cantón. Fin. Pero no, eh. Este, la neta, me costó más traer la... la peluca, güey. ¿Qué opinas de la pelea del Canelo? No sé si te agrada el tema, ¿verdad? Pero no sé qué más decirte, pero quiero mandar estrellas. La neta, no tengo idea. Ni la vi, ni conozco muy bien el deporte. La neta es que no estoy familiarizado a nadita, güey. Pero, ¿perdió? ¿Según yo? ¿Perdió? Nada más como que sí vi que mucho mexicano estaba así como que... Ah, el Canelo es un pendejo, ¿eh? Sí, por fin perdió ese güey. El privilegiado ese. Sí, pues ya saben, lo típico. Un mexicano tirándole caca a otro mexicano. Y se me hace triste. Fin. ¿Supiste que Netflix compró los derechos de The Lost Canvas y se rumorea que continuará en el anime? ¿Ahora sí? Por cierto, ganaron las chivas y te voy a caldear. ¡Saluditos, Braulio! Ahora sí, güey, neta. ¿Hay un canal? A ver, voy a ver si es cierto eso que dices. Porque hay un canal que se especializa así en caballeros del Zodíaco muy cabrón. Entonces, ¿qué pasó con la saga del cielo Saint Seiya? A ver. ¿Qué es este canal? Creo que es Yik Yu o es Ixn Media. A ver. Pero bueno, no sabía. O sea, no sabía de esos rumores que fueran ciertos. Sí, sí, estaría muy chingón, güey. La neta sí me gustó mucho los canvas, ¿eh? Este, la vi por ahí del 2016 o 2015. ¿Todavía vivía con el crew? Sería bueno resumirlo. Sería bueno resumirlo. No, ¿por qué me aburriría a Manuel Alejandro? No, no, no. Para nada. Es que hubo un tiempo en el que yo me leía y me bebía el lore de los juegos. O sea, primero iba con los que me gustaban o los que yo era muy, muy fan. Que se yo, Soul River o este, pues obviamente Metal Gear, Mortal Kombat, Street Fighter y Kino Fighters. Pero por alguna razón, como dejé de jugar Kino Fighters a partir del 99. Como que del 99 para adelante ya no jugué tanto yo Kino Fighters, ¿no? Mis favoritos son del 94 al 97, más o menos. El 98 no tanto porque digamos que es como un... como que no es canónico. No sé cómo explicárselos. El 98 es así como que... Paren la historia. ¿Qué pasaría si juntáramos a todos los personajes en un torneo de fantasía así bien chingón que esté hasta Rugal? Oye, pero Rugal ya está muerto. Sí, por eso. Es de fantasía. Es de fantasía. El 98 es un drip match. O sea, existió en la mente de alguien. Es un what if, exactamente. Entonces el 98... Por eso están todos los personajes, ¿no? Este... Entonces del 99 para adelante ya no leí tanto la historia. Entonces por eso... Es como... Es como... Ah, bueno, después hago la historia. Pero ya nunca me tomé el tiempo, pues, de volver a leer. Pero ahora sí ya la voy a continuar. Según yo, este... Después de la saga de Orochi sigue la saga de Nest. Y por ahí del 2002, 2003 empieza una tercera saga, ¿no? Según yo o no. Dice, pero está bueno el 98. Sí, el 98 está muy bueno. Y de hecho mucha gente lo considera como que de los mejores. El 98 y el 2002. El 2002 es otro dream match. Es otro what if. ¿No? Ni sabía que tenían historia, dice. No, sí. La mayoría de los juegos de pelea tienen historia. Pues, sí, yo creo que todos. Sí, como que yo fui más de disfrutar los orígenes. Por ejemplo, los Fatal Fury, Art of Fighting. Todos esos. Todos esos tienen historia mamalona. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video.